Hola Vespistas hoy os vamos a enseñar cómo cambiar los espárragos de tambor en este caso había un espárrago de tambor que se había arruinado estaba todo pasado y hemos hecho la siguiente cosa primera cosa lo hemos cortado entonces coger una de estas y lo vas a cortar segunda cosa le hemos hecho un agujero casi hasta el fondo vale con el taladro y luego hay que usar este útil y esto se encuentra tranquilamente en el euro y merlín es económico y vale perfectamente esto cómo funciona esto funciona tiene una rosca izquierda a la vez que yo voy sacando el espárrago este se va metiendo adentro y os enseño cómo funciona se le mete un poco a presión luego se coge una llavita y a la vez que yo voy sacando ahora el espárrago el útil se va metiendo adentro y aquí podéis ver cómo va saliendo ahí está saliendo mira y más agua fuerza y más el útil va entrando adentro y entonces esto es el procedimiento y ahora se sigue un poco y va saliendo así que nada ya sabéis el procedimiento para cambiar los espárragos al tambor cuando se arruinan ¡Chau!